Muy bien, y Eduardo Mauricio Garcés, director regional de impuestos internos, ha asegurado que 46 mil personas se adhirieron al perdonazo que concluye este 30 de noviembre. La población en general, que el primer vencimiento del pago de la ley 1105 del perdonazo, con el 95% de la reducción de la sanción, vence este 30 de noviembre. En consecuencia, se les invita a todos aquellos contribuyentes que tienen deudas tributarias pendientes, que se apersonen a la administración tributaria, justamente a cumplir ese pago con este beneficio. Caso contrario, el siguiente mes, el primero de diciembre, van a cambiar justamente estos aspectos, y la ley está hasta el 28 de febrero del 2019. Es en ese sentido de que no dejen a último momento justamente estos pagos, y apersonense a las ventanillas de la administración tributaria para el pago del impuesto. ¿Cómo están los números? ¿Cómo ha sido la renovación? Bueno, voy a hablar de esta gerencia de Santa Cruz I, la gerencia distrital Santa Cruz I. Bueno, las personas que a la fecha, desde el 1 de octubre al 20 de noviembre, han sido beneficiadas en el departamento jurídico, han sido 1,191 como personas jurídicas, como personas unipersonales, han sido 6,156, las personas naturales 3,896, y no identificadas 5, es decir, que tenemos un total de 11,248 personas que han sido beneficiadas hasta el 20 de noviembre de este año. Ahora, con referencia a la recaudación de la gerencia distrital I, hemos recaudado hasta la fecha, con el perdonazo, 46,177,470 bolivianos. Y a nivel nacional se ha hecho una recaudación de 475,270,274.